Sí, es muy emocionante trabajar acá en conjunto con toda una comisión y todas las subcomisiones que tiene el Centro de Estudios Históricos, que van trabajando en distintos temas. La gente que viene a contarnos historias, que suma sus vivencias. El centro editor que tenemos, acá vemos el editorial que tiene nuestro centro, donde se divulga la historia y donde va a quedar para las futuras generaciones. Yo creo que fundamentalmente un museo es un lugar que da cuenta del devenir de una historia, de aquellos pioneros, de los que vinieron después, de las generaciones que le siguieron, porque todo va formando parte de la historia. Y es un lugar para el recuerdo, digo yo. El recuerdo viene de recordis, que quiere decir volver a pasar por el corazón. Y yo creo que cuando uno entra a uno de estos lugares, cada objeto, cada cosa, cuenta una historia. Cuenta historia de afectos, de maneras de vivir, de usos, de costumbres, de épocas de un pueblo, de los logros, de los momentos duros que ha pasado ese pueblo, de lo que le ha costado determinadas cosas. Yo creo que un museo, si uno sabe mirarlo, es una palabra viva. Y es muy importante todo aquel que logra desprenderse de algo que hace a su historia, a la de sus ancestros, para dejarla para el pueblo. Es como tener un sentimiento de pertenencia que nos involucra a todos, que hace a lo comunitario. Por eso es lo importante también de este museo, porque se fue creando a partir de lo que trajo tanta gente. Y eso tiene un valor, un plus.